La número 9, x por y más 2, por dx, más 2xy, por x menos 3, por dy, obviamente igual a 0, igual a 0, correcto. ¿Qué hacemos ahí? Fíjate, igual, mismo proceso de siempre, multiplicar y dividir. Aquí tengo que quitar la función, la función hay que colocarla con su respectivo diferencial. Aquí esta no está con su diferencial, porque este es dx, este no está con su diferencial, porque este es dy. Entonces divido, vamos a ver, aquí voy a dividir por el que no corresponde, aquí no corresponde y, no me está correspondiendo y, más 2. y más 2, a ambos lados, y más 2, allá no divido porque es 0. Entonces aquí, ¿quién no corresponde? x menos 3, divido en ambos lados, x menos 3. Ok, bien, entonces, al hacer eso, fíjate, se simplifica, se simplifica, se simplifica. Y, únicamente queda, 3x sobre x menos 3, por dx, más 2y, sobre y más 2, por dy. Y todo eso igual a 0. Llegamos a ese punto, ya la función está con su respectivo diferencial, ¿qué hay que hacer? Integrar después de esto. Entonces, integramos, ahí agregamos la constante de integración. Pero en realidad se hace cuando esto integra. Pero al decir la palabra integramos, agregamos la constante, porque ya se integró, vamos a integrar esto. Fíjate, aquí la derivada de esto es 1 y ahí tengo una variable. ¿Qué conviene hacer en este caso? Lo que conviene es hacer un cambio de variable, una sustitución. Esto que está en el denominador, u, lo voy a llamar x menos 3. La derivada de u va a ser igual a dx. Ahora, ¿qué es igual a x? x es igual a lo que está del otro lado, a u. Y 3 que estaba restando, pasa a sumar. Lo mismo voy a hacer con esta integral, v, lo voy a llamarle, que va a ser igual a y más 2. dv va a ser igual a dx. Y v, atención aquí, x va a ser igual a lo que está del otro lado, v, menos 2. 2 pasa a restar. Ok, entonces ya con eso, reestructura esa integral y me queda así. Aquí, integral de 3 por x, pero x es u menos 3. Entonces, u menos 3, más 3, perdón, más 3. Siguiente, sobre x menos 3, x menos 3, q, sobre u, por dv. Ya he cambiado toda la integral al término de u, más la integral de 2 por x, pero y que es igual a 2v. Entonces, 2 por 2, 2 por v, menos 2. Así que está correcto. Sobre y más 2, que es igual a v. Entonces, sobre v, y esto por dv. O sea, he cambiado esa integral al término de u, y esas letras que hemos cambiado acá. Hacemos esto para que sea fácil repartir ese denominador y yo me salgo los logaritmos así, abuelo. S3 y S2 puede salir de la integral. Y aprovecho y distribuyo. Entonces, aquí me queda u sobre u, más 3 sobre u. He dividido ese, repartido el denominador. Y esto, por dv, más S2, sale de la integral y me queda v sobre v, menos 2 sobre v. Y esto por dv. ¿A qué va a ser igual eso que está ahí? Facilito, mira. Correcto. A2, esto es 1 sobre u sobre u es 1. Entonces, aquí reparto el diferenciable. Quedaría la integral de dv, más, ese 3 sale, pero vamos a hacerlo después. La integral de 3 sobre u, por dv, más 2. Y este 2 que está aquí, fíjate, afecta todo lo que está ahí dentro, todo lo que está ahí dentro. Más 2. Lo mismo, integral de dv, repartir, v entre u es 1, 1 por dv, dv, menos la integral de 2 sobre v por dv. Correcto, y todo eso es igual a 0. Bueno, aquí agregándole la constante de integración que va a quedar de ese lado. Ya, aprovechemos de una vez. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Nada, eso son integrales inmediatas, sencillas. Podemos aplicar un paso más. Aquí 2. Integral de dv, de dv, pues u, más. Ese 3 sale, y me queda 3 veces logaritmo natural de valor absoluto de v. Ok. Más 2 veces. Aquí, ¿quién? La integral de v, pues es v, menos 2 veces logaritmo natural de v, ¿no? Ahí está, ahí, todo es igual a 0. ¿Qué hacemos? Bueno, pues, la integral, bastante fácil. Ya todo está integrado. Públicamente, tenemos que hacer, ¿qué cosa? Hacer, deshacer los cambios de variable. Aquí. Fíjate. Vamos. A ver, aquí es igual, u, y aquí es igual, v. Creo que tengo espacio, por aquí. Ya estoy haciendo el cambio, venimos para acá. 2. ¿Por qué? Lo que está ahí dentro, u, que es x, menos 3, más, tres veces, logaritmo natural de u, pero v, es x, menos 3, cerro corchete, más, ya esto lo puedo quitar, más, dos veces, quien, v, pero v es, y, más 2. Menos, menos, dos veces logaritmo natural de, v, v, x, más 2, y cierro mi corchete. Ese v ya lo he deshecho, lo he utilizado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguimos por acá, deshaciendo, igual a c. No te olvides. Aquí, ya esto es respuesta, pero 2, por este paréntesis, me quedaría así. Fíjate. 2x, menos, 2 por 3, 6, más, 2 por 3, 6, me queda logaritmo natural de, x, menos 3. Aquí. Correcto. Vamos a ver algo aquí, porque S3, ¿qué pasa? S3 cae en algún lado, que bien sería aquí, ¿correcto? Sí, entonces ese número que está aquí, no es del 2, un 2, la vamos a ver, vamos a revisar algo acá. Ahora, esta estructura, que es esta, S3 sale de ahí, y ¿a dónde va a parar? Aquí. Entonces, todo esto no es un 2, sino un 3. Correcto. Bien. En este proceso siempre, atención, hay que estar bien despierto, porque aparece que un signo o un número, por la velocidad que lleva, bueno, pues, daña todo el proceso. Correcto. Ese 3 sale. Y ese 3, que está aquí, sale por delante del logaritmo natural que está aquí. Correcto. Ya. Esas son las dos cositas. Ese logaritmo natural que estaba donde, ahí, ¿verdad? Y va ahí, está correcto. Entonces, hasta aquí, reestructuramos, esto es un 3 que va aquí. Suerte que no hemos dado cuenta. Entonces, vamos a multiplicar otra vez. Entonces, esto me quedaría 3x, 3 por x, ¿verdad? 3 por 3 es 9, como hay un signo negativo, negativo. 9. Más 13. Esta sería la respuesta de la ecuación diferencial dada. Fíjate que es fácil. ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.